Y yo voy a contar el post, porque yo estuve con el momento que pasaron, que casi se me desmaya el muchacho. Pero primero veamos lo que pasaba. Veamos. Bello. Bello, ustedes lo que están haciendo hoy es procesar al estilo de ustedes una canción impuesta por otra gente. De verdad los felicito, porque aparte de todo, no solamente armonizan sus voces, sino que ustedes están armonizados. La facilidad que tienen de armonizar vocalmente les da todavía una, digamos, una amalgama a la canción. Sus dos voces combinan perfecto y creo que tienen mucho poder en ellas. Creo en ti y mi dolor y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Qué bueno, siempre muy acertado el repertorio. Escucharlos juntos cantar es un placer. Sí, para mí ellos tienen, 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 tienen que estar en la final. O sea, ellos son increíbles. De tu equipo yo siento que son mis favoritos, te podría decir. Tienen esa maravilla que al componer sus voces, al juntar sus voces, lo que sale de ahí es pura armonía. Quien continúa y pasa a semifinales de La Voz Argentina es... ¡Axel Idenis! ¡Bravo! ¡Momento! Cuéntenme quiénes estaba pasando por la cabeza en ese momento. Bueno, no se mate por notar, ¿eh? No, 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 no. ¡Axel! Había silencio, había silencio. Lo único que miraron a él, dijo, bueno, va a hablar. Axel, contá todo, todo tu nervio, todo tu día. Contá todo, Axel, contá todo. La verdad que, bueno, primero que nada, muchos nervios se viven en el momento. Y emociones como un conjunto de todo, de muchas emociones que uno no sabe cómo procesar al principio. Pero la verdad que súper contento con el resultado y, bueno, los nervios después se van disipando. Una vez que bajamos el escenario y bajamos las tensiones. Pero te ibas a poner a llorar si te decían, bueno, se van. No sé si me ibas a poner a llorar porque sé que llegamos a donde estamos ahora y sabemos que esto nos va a servir para ahora en adelante. Y ya con llegar hasta donde estamos ya creo que ganamos con eso. No, pero además es... ni que fueran hermanos, mirá. Porque se conocen mucho y es verdad lo que habla Montaner de las armonías que tienen ustedes. Porque hace mucho que cantan juntos, de chicos, ¿cantan juntos? Sí, nosotros cantamos juntos de toda la vida. Pero todo nace por mi hermano más grande, digamos, que tiene 30. Y fue algo viral, ¿no? Se fue contagiendo del más grande al más chico. Yo hacía un dobo con él y esto fue increíble porque yo siempre lo recuerdo. Estábamos cantando con mi hermano, habremos tenido entre 8 y 11 años. Y él era muy chiquitito y él estaba sentado en la cama de mis viejos. Me acuerdo que las patitas le colgaban. De verdad, de verdad. Y nos había escuchado mucho tiempo cantar y estábamos cantando con mi hermano ensayando porque teníamos un show. Y de repente se metió una voz al medio de los dos. No. Y, viste, ¿de dónde sale? Y él estaba cantando así. Mi amor. Armonizaba con 5, 6 años. Claro, tiene un talento. Claro. Hay que tener mucho oído para eso. No, no, tremendo. Te digo porque acá hablan, armoniza muy bien. Es el que más armoniza. Es el chiquito. Es el que más armonizado. Bueno, nosotros queremos que canten, obviamente, porque... Por supuesto.